Aquí hay un, reza un dicho que dice, al que madruga Dios le ayuda. Sí, sí, claro, ese dicho es famoso, que madruga Dios le ayuda, claro, le rinde uno más el día. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, la radio, la gente que está en la mañana, que ahora lo están escuchando por todo el país y aquí en la Ciudad de México, tiene como más, la mente más abierta, más despierta, van a chambear, van como ávidos de ver qué experiencia les depara, ¿no? Claro, a camellar, en la mañana como que rinde mucho para hacer muchas cosas, y obviamente toda la gente que tiene que trabajar o que tiene un trabajo normal, pues no como nosotros los artistas, aunque nosotros los artistas también madrugamos mucho, pero las personas comunes, pues en su trabajo, siempre tienen que madrugar a la hora. Oye, cuéntame algo, cuéntale al público la historia de Ryan Castro, ¿cómo inicia la historia del artista? Hermano, pues mi historia básicamente es en el barrio, en el gueto, como le digo yo, crecí en un barrio de Medellín, en un barrio como marginal, pues por decirlo así, en el norte de la ciudad, y mis primeros pasos fue como mi música probada por mis parceros, por la gente que me rodeaba y con la que yo mantenía a diario, que uno hacía par de canciones y los parceros le decían, no, esa canción está chimba, esa canción está buena, y eso, y ya básicamente mi historia es desde ahí, tuve un proceso también que canté en los medios de transporte de Medellín, en los buses, y ya como que de ahí hace tiempo ya salí como a las discotecas y empecé a grabar mi música y eso, y gracias a Dios como que las plataformas digitales y todo esto, el Instagram, todo eso ayudó mucho a que mi música se viralizara. Oye, cuéntale algo al público Ryan, esto de cantar en los camiones, ¿cantabas tu música o cantabas música de otros? Pues yo interpretaba una canción, como una o dos canciones mías, la verdad casi siempre hacía cover de otros artistas, yo cantaba mucho, para ese tiempo pues me gustaba mucho el reggae y el danzo, le hacía como música, ni siquiera estaba en el género del reggaetón como tal, me gustaba mucho como la música de protesta y todo esto así, y cantaba canciones de artistas de Panamá, artistas de Jamaica o así, pero canciones mías como tal, interpretaba una o dos o a veces hacía freestyle también. Ah, ok, para que la banda te diera una feria y poder... Sí, sí, para conspirar platica, para hacer un par de chavos. Sí, no salía. Oye, ¿y cuándo recibes tu primera oportunidad? Hermano, pues yo tuve un tiempo que me fui por fuera de Colombia, porque pues la situación en Colombia estaba un poquito complicada para mí como joven y sabe, para ayudar a mi familia también, entonces decidí como que irme por fuera de Colombia y me fui a ver a una isla que se llama Curazao, que allá vive mi mamá y eso, entonces busqué como otra oportunidad por allá y desde allá, desde Curazao, al estar al extranjero pues por fuera de mi país, como que la gente adoptó más mi música, porque pensaban como que yo era ahí afuera también a veces, entonces eso fue como que una oportunidad muy grande porque ya mi música se viralizó en Colombia, ya me pude volver a hacer shows y eso y a cobrar como en las discotecas un poquito de dinero. Y de ahí empiezas a tocar en discotecas y ¿cuándo viene realmente el éxito que digas tú ya chinga, o sea ya estuvo, ya voy, más firme, más... Bueno, la verdad que salimos a viajar y que toda la música y pudimos como ya ahora estimular un equipo de trabajo bien y más sólido después de la pandemia, lo que sucedió con el COVID. Yo creo que la pandemia, lo que sucedió con el COVID fue como un momento para los artistas difícil porque no podíamos salir a cantar ni nada de eso, pero nos reinventó mucho, hicimos videos, hicimos canciones y todo eso y ya después cuando salimos de la pandemia, todas las canciones que sacamos por ese tiempo se volvieron virales y pudimos salir al mundo.